Dios le bendiga a nuestros hermanos Dios le bendiga a nuestros hermanos Dios le bendiga ¿Cuántos quieren alabar al Señor? Dios le bendiga si hayan amigos en medio de nosotros ya que son alabadores de este lugar Vamos a cantar un canto no está desconocido, sino que muy conocido ¿Cuándo conocen esa alabanza? Cuando la trompeta suene en aquel día final Si están contentos, pónganse de pie y cantemos al Señor ¡Gracias! Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alma rompe en toda la eternidad Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que sea pasada y tal ahí está Cuando la trompeta suene en aquel día final 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 La trompeta suene en aquel día esimerkó 的人 en aquel día final Cuando la trompeta suene en aquel día final Cuando la trompeta suene en aquel día final La trompeta suene en aquel día profitable El alma rompe en aquel día final José números inom Gender En aquel día sin niebla se hizo muerte, y a no a no a no, y su gloria salvador y la ciudad. Cuando los dos amados de febrero se dejó a no a no, y que se ha pasado a la victoria, y que se ha pasado a nadie, y que se ha pasado a un poco fruto cuando allá. Cuando allá se va feliz, cuando allá se va feliz, a no a no, y que se ha pasado a nadie, y que se ha pasado a nadie. En aquel día sin niebla se hizo muerte, a no a no, y que se ha pasado a nadie. En aquel día sin niebla se hizo muerte, a no a no, y que se ha pasado a nadie. En aquel día sin niebla se hizo muerte, a no a no, y que se ha pasado a nadie. Cuando allá se hizo muerte, a no a no, y que se ha pasado a nadie. Cuando allá se hizo muerte, a no a no, y que se ha pasado a nadie. Cuando allá se hizo muerte, a no a no. Cuando allá se hizo muerte, a no a no, y que se ha pasado a nadie. ¿Quieren seguir cantando? Hay una alabaza también que está siempre exaltando el nombre de aquel que de verdad estamos muy, muy... Gracias por ver el video.